Erick Solheim Rocha, porque recuerda usted los estudiantes que se intoxicaron con clonazepam, que no nada más fue aquí en Nuevo León, el 9 de enero fueron unos estudiantes en Veracruz, poco después en el Estado de México, el 18 de enero fue aquí en nuestro Estado y durante la rueda de prensa Nuevo León informa, la doctora Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud, dijo que los menores que se intoxicaron aquí en la Escuela de San Nicolás ya están mejor y que van a llevar tratamiento psicológico y llamó a los padres de familia estar alerta de los hijos, no tengan al alcance ese tipo de medicamentos y ponerlos bajo llave. Adelante Erick, te escuchamos. Gracias Luis Carlos, buenas tardes de nueva cuenta y buenas tardes a la auditoria. Así es, durante el Nuevo León informa, hoy la secretaria de Salud del Estado, la doctora Alma Rosa Marroquín, habló sobre este tema y es que es reciente lo que ocurrió en este plantel educativo del municipio de San Nicolás, en donde, como ya ha señalado, tres estudiantes resultaron intoxicados debido a este reto viral de la red social TikTok del consumo de clonazepam. Ante esta situación, primeramente, la doctora Alma Rosa Marroquín actualizó que afortunadamente estos tres muchachos se encuentran ya mucho mejor de salud y además van a llevar una serie de tratamientos psicológicos precisamente para, en relación a este tema. Y de manera coordinada con la Secretaría de Educación se estarán llevando diversos programas precisamente para evitar este tipo de situaciones que han ocurrido en los planteles educativos, no solo de Nuevo León, sino también en otras partes de la República Mexicana, con las redes sociales y todo esto que implica los retos virales. Y en este caso particular del tema de ingerir clonazepam, evidentemente se trata de un medicamento controlado y que lastimosamente se estaba utilizando de esta manera. Ante ello, la funcionaria estatal hace un llamado a los padres de familia para, en dado caso de contar con este medicamento en casa porque fue recetado para las personas adultas, evidentemente mantenerlos lejos o bajo llave de los menores para evitar precisamente estas situaciones. Además de que está el otro tema que dimos a conocer aquí en Telediario, de lo fácil que es conseguir este medicamento en redes sociales, sin receta, y en ese sentido también hizo un llamado a los padres de familia a revisar el comportamiento de sus hijos en las redes sociales, evitar que puedan adquirir este y otro tipo de medicamentos que puedan poner en riesgo la salud, ya que este medicamento, el clonazepam, ingerirlo de manera irresponsable y sobre todo en los menores de edad puede generar incluso hasta la muerte. Así que es parte de lo que refirió hoy durante el Nuevo León informa la secretaria de Salud de un tema que debe de llamar la atención de los padres de familia, de los maestros, para evitar que este tipo de cosas vuelvan a ocurrir. Si te parece, Luis Carlos, vamos a escuchar a la doctora Alma Rosa Marroquín. Una sobredosis de clonazepam puede llegar a disminuir el estado de alerta de la persona a presentar complicaciones como el que no puedan respirar, inclusive pues ante la falta de oxigenación luego la muerte. Entonces, el riesgo de que un niño pueda sobredosificarse por los retos que circulan a través de las redes es muy alto. Afortunadamente, en los casos que se identificaron, los pacientes están bien, ya la Secretaría de Educación está implementando una estrategia, el apoyo psicológico a estos niños y una estrategia de nuevamente operaciones mochila, etcétera, que ya la Secretaría de Educación se los estará compartiendo a detalle. Pero sí es muy importante que desde la casa tengamos la vigilancia y la supervisión de los medicamentos. Bien, ahí el llamado que realizan las autoridades a los padres de familia, a los maestros de esta situación que preocupó en los últimos días aquí en el estado, Luis Carlos. Gracias.